Seguimos con el video y aquí viene la parte que va a tomar más tiempo. Tenemos unas como 5 bolsas llenas de chucherías por revisar. Entonces comencemos. Hay cosas de aquí que son love life, hay cosas de aquí que no son love life. Vamos a ver, estos son de cano yo no sé qué. Este serie que creo que poco a poco se fue a la basura. Son distintos diaberos. Este creo que es fate. Ajá, fate got an order. Este sí es de love life, es de Bibi. Bueno, ahí se quedó flotando la Eri. Esto es un imán, creo. Y es de Uma Musume. Esta es de Van Dream. No me acuerdo su nombre. Es un pañuelo. Es de Kantae Collection. Ah, creo que es a Matsukase. Es rico de la película. Este es Gakupo, creo que se llama. De Vocaloid. Esta creo que es de Fate. Ajá, Fate got an order. Kanata. Joe, es un pin. Este es de Re Cero. Emilia. Este es de un pin enorme. De los pingüinos de... Ah, ¿cómo se llama esta franquicia? Ah, qué mono friends. Ah, este está chistoso. Es un monedero. De Nico. Como pueden ver. Esto no creo que sea oficial, pero está chistoso. Es Nico con su traje de Wonderful Rush. Este... No sé qué sea, la verdad. Esto es... Ay, ¿cómo se llamaba esta? Es una serie que era muy famosa por los 2010, algo así. Star no sé qué. Y esta es la protagonista. Lucky Star. Era muy famosa en su tiempo. Era ese tipo de animes otakus de Kyo si tienes que conocerlos. Yo solamente vi un capítulo donde hablan del Chococornet. Pero no me pareció tan interesante. Por eso nunca lo he visto. Bueno, es un llaberito. Más de este de Kanoyo. Más de Kanoyo. Kanta y Collection. Rico de la película. Ah, estos son bonitos. Son acrílicos, igual de Kanoyo. No sé qué. Ah, de Nanoja. Tenemos a Signum. Y no me acuerdo cómo se llama la otra. Ah, este es de Fate. Tenemos a Saber. Ah, sí está bonito. Se ve que es como de un tipo RPG o juego de celular. Ah, mira, a Nikomaki. Están bastante bonitas. Ah, no, creo que es Nosomi. Sí, creo que es Nosomi, no es Nico. Porque el cabello es morado. Qué raro, porque regularmente estos llaveros vienen con los chips. Había uno de Hanayo con Rin. Había uno de Umi con Kotori. Y sería muy curioso que más que la hayan puesto con Nosomi. Pero bueno. Este es de World Online. Igual de Vocaloid. Otro de Gakupo. Otro de Kanoyo. Otro de Kanoyo. Otro de Nanoja. Esta es Hayate. Con esto de la lluvia de fondo. Me siento como en esos videos de 10 horas de música para estudiar. Con la chica medio durmiéndose mientras está lloviendo. Y uno de acrílico. Eh, gacha de Hanamaru. Otro de Kanoyo. Está bonito. Pero no sé qué personaje sea. Igual son dos. Este es otro pin. Igual no sé qué franquicia sea esta. Eh, Winter of Vacation. No nos tengo ni idea. Ah, este es, eh... No sé qué sea. Pero es de Joe. Supongo que solamente un Yabari ya. Otro de Kanoyo. Se parece una tarjeta. Se parece un poquito a Roel de Mega Man. La versión de Tatsumako vs Capcom. Otra Rico. Mari de la película. Esta es de Idol Master. Un pin. Se ve bonito, la verdad. Este es de R0. Fate. Apócrifa. Esta es la que... Atalanta, ¿no? Esto... Harvest Festival. No sé qué sea esto. Eh, Mizuhara Chizuru. Esta es igual de Kanoyo, ¿no? Igual esta es Mami. Esto no sé qué sea. Pero es de Capcom. Supongo que es de algún juego de Capcom. Otro pin de esto que tampoco sé que sea. Esta moda tampoco la conozco. Un Mamusume, tal vez. Ahí se ve. Tiene orejas y tiene... Zanahorias a los lados. Ah, miren, esta está bonito. Es una correa de Yuki, de... ¿Cómo se llama? Haruhi Suzumi-yan. A mí no me gustó mucho ese anime. Es que personalmente a mí no me gusta para nada la personalidad de Haruhi. Y aunque parte del chiste de la serie es que ella es capaz de todo por el tema de la bendición que le dieron y bla, bla, bla. Es un poco molesta. Pero este es uno de los personajes que me gusta del anime. Está bonita la correa. Y porque viene tanto el personaje, viene la parte aquí como que fuera mezclilla. Y viene aquí esta parte metálica del S.O.S. Que es el nombre del club, que es la brigada S.O.S. Este también está bastante bonito. Desde como si fuera al juego. Otra vez este, que me recuerda un poco a Gara. Esto no sé qué sea. Asuna, de tu coreano online. Está bonito. Este es un anime que se llama Hanasakeru Hiroha o algo así. Trata de una chica que su mamá es como que bien irresponsable o algo así. Y según se termina yendo con su novio o escapando con su novio. Y ella, pues para no quedarse sola en la ciudad, la mandan con su abuelita o algo así. Que es una administradora de uno de esos como que onsen. O un tipo de restaurante en un pueblito. Y entonces tiene que acostumbrarse a eso. Tanto al que es un pequeño pueblo. Que no hay las comodidades de la ciudad. A ayudar en el negocio y todo. Está bastante interesante. Es como que nomás el recuento de la vida. Otro pin de Joe. Este es un guillaberito. Como si fuera, ¿cómo le llaman? Esas cosas que están para las guitarras. Es de Mugi, de K-J. Para las CJ. Otras de estas como tarjetas. No sé qué sean. Tenemos este que es para que guardes tu pase del tren o algo así. Este es oficial, de Daya. Este me lo voy a quedar. Saben que Daya es mi chica favorita de Accord. Y este que viene suelto, que es como que lo voy a regalar o algo así. Igual de Umamuzume. Vamos a poner por acá. Esta fue la primera bolsa. Y aquí vamos con otra bolsa más. Esta está más revuelta. Esta creo que es de Gochiusa o algo así se llama. Este es una tarjetita. Este es de Lidl Boosters. Franquicia de Bifalard K. Raimu Kiwasaki. No sé qué rayo sea esto. Tenemos aquí otro de Mami. Todo esto es como mascotas que no sé de dónde sean. Ah, esta es de Toho, ¿no? Sakuya o algo así se llama. De Neo Genesis Evangelion. Bastante bonita. Aquí está un pin de Live Next Sparkling de las chicas de Accord. Con todo y su case. Otro de estos pins que no sé qué sea. Esto pasa de Idol Master, pero... Ajá, sí, es de Idol Master. Ahí dice abajito. No me ha fijado. Un pin de Happy Party Train. Hina. Este es igual de Lidl Boosters. Así que es como que viene más relajo y más cosas sueltas. Esto no sé qué sea, pero... Es un acrílico, pero bien abierto. Así que lo vamos a poner por acá. También de Maki Chan. Bien abierto. Otro de Lidl Boosters. Otro suelto de Pastel Palace. Esto que rayos es. Es un pin de pingüino, pero está rayado. Esto creo que ya se va a la basura. Una figurita de Maki Chan. De el segundo opening. Viene con su base y su pedestal. Creo que sí lo podemos poner a venta. Un pin de Kanan. Este igual no sé qué sea, pero bien suelto. Así que lo ponemos por acá. Un pañuelo de Daya. Igual bueno suelto. Entonces ese va a ser como que regalo. Aquí hay muchas cosas sueltas. Mientras sea Ruber se puede salvar. Y de acrílico, pues ni modo. Un botoncito de Chica. Joe de Fútbol. Este no sé quién sea. Este es Maya, ¿no? Creo. De... Umamuzume, pero viene suelto. Así que se va por acá. Otro de Umamuzume. Kitazan Black. Se va por acá. Este es de... Ahí no estoy seguro quién es ese personaje. Si lo conocen, me dicen. Esta... Esta es Cheryl, ¿no? De... Ah, Macross. Es un llavero. Esta es Ichika de las Quintillizas, pero... No... Bueno, ahora podemos que venga su pedestal. Aquí tenemos a... Me recuerda un poquito a... A Shakugan Oshana, el uniforme, pero no sé si sea. Pin de Gears and Panzer. Este no se ve original. Estos son de los chafas, que no sé por qué me están llegando tantos. Como los detesto. Llaveritos de... Rico de Guilty Geass, pero viene suelto. Esta bonita, no sé quién sea. Esta es The Working, incluso ahí dice. Bastante bonito. Es un buen anime, véanlo. Es una comedia. Con inesperadamente de romance en la última temporada. Hanamaru de Mirai Ticket. Otro de estas de... Omamusume, pero viene suelto. Esta no sé quién sea, pero este sí es oficial. Y está bonito. Ah, este es Megumin, ¿no? Yo no he visto con los UBA. Solo vi como un capítulo y... Ok, estaba interesante, pero no me terminó de llamar la atención. Eso no sé qué sea. Esto es una... Pieza como que de Mayong. Joe de Miyuku. Esta no sé quién sea. Mari de Zid. La ponemos por acá porque viene suelta. Esto no tengo idea de qué son. Un botoncito de rico. El aceite roja. Este no sé quién sea. Otra de estas de Kanoyo. Johané. Asuna. Pero este es para pegar en la pared. O en algún lado. No es un llavero. Esta no sé quién sea. Se parece a la de... Las que quieren hacer un videojuego. O sea, no sé quién sea, pero se ve muy golpeado. O sea, alcanza a ver. Se ve como que muy opaco. Esta es de War Online, ¿no? De la película. Algo así. Esta es igual de Idolmaster. Este... No sé quién sea. Este pin de conejo tampoco se ve. Es un imán, creo. Esta no sé quién es. Dice ahí su nombre. Me suena un poquito, pero no sé quién sea. Esta no sé quién es. Esta es de las Quintillizas, pero viene suelto. De Kanoyo. Joachan. Esta no sé quién sea. Está saliendo de una caja. Ah, vienen muchas cosas sueltas. Hanamaru. Hanamaru. Esto va para acá porque está suelto. Botón de Mari. Otra mami suelta. Va por acá. Esta es de R-0. Esta no sé quién sea. Parece Kantai. Madoka. Hanamaru. Daya, pero van para acá. Esta es de Little Booster. Esta me dice que me lo voy a quedar. Ram de Bandrim. Yohane. Más de Bandrim. Shana de Shakugan. No, Shana. Este creo que es de Fate. Mami-chan. Yohane. Yohane. Esta no sé quién sea. Creo que es de igual de Usagi. Esta no sé quién sea. Kotori-chan. Esta igual es de Kantai. Rin. Otro Gonche. Este personaje no sé quién sea. Esta es de igual de Umamusume. Más de este personaje. Botoncitos de Hanayun. Eri. De Natsuiro Egao. Otra vez de este personaje. Este es de Kanoyo. Esta parece de Idol Master. Pero no estoy seguro. Otra más de Idol Master. Pin. Anastasia. Esta no sé quién sea. A ver, es de ReZero creo. A ver, es de los que vienen con un folder. Deben de venir con un foldercito. Esta es... ¿Cómo se llamaba? Ah, no me acuerdo. Pero es de Madoka. Mágica. Este es de Kei-ion. Creo que es Ui. O Yui. Solamente. Así que Johane. Esta Daya pero bien abierta. Botoncito de las chicas del tercer año. Este es de los feos. Este es de Kino Notabi. Un pin. Este... No sé quién sea. Ah, Idol Master igual. Este igual no sé quién sea. Aparece todo juego. No estoy seguro. Estamos sacando más chucherías. Mimi. Creo que ReZero. El Lancer. Este no tiene nada. Kanan. Pero este se va para el regalo. Ruby también se va para el regalo. Ah, esta es una de las que van... Son bases para unas tacitas. Pero no viene en la taza. Solo puedo usarlo como base. Aquí es un... Un Gachapon. Pero no se alcanza a ver qué personaje es. Una monita rubia. Pero no se ve. Hanamaru. Mugi-chan. Esta no sé quién sea. Es... Kinugasa. Aoba. Creo que igual es Country Collection. Seguimos sacando más de estos bonches. Este creo que es Fate. It. Esta otra mona de acá. No sé quién sea. Este es de Jochenel. Pero viene suelto. Esto no sé de dónde rayo sea. Otro pin de Aquars. De Elf. Styling Sunshine Tokyo. Igual con su case y todo. Esta es Luka, ¿no? De Vocaloid. Esto no sé qué sea. Es de Kimetsu no Yaiba. A ver si lo puedo abrir. Ah, son como gomas. Este es el Sanelli, no creo que se llama. Y esta es la del Pilar del Amor. No sé si enfoca. Bueno, esa es la mona. Igual damos de nuevo. Ahí están. Esta creo que es de Monogatari. De Bandrin, pero viene suelto. Otra Mugi. De Keion. Rin-chan. Esta es de Idol Master. La apartamos porque ves que viene su base. Un Mamusume. Nakemichi Subikichi. Estos no sé qué sean. Parecen mapaches. Ah, qué rara se ve esta cosa. Hasta brilla. Pero bueno, viene suelta. Esto no sé qué es. Creo que es un sello. Ajá, es un sello. Bueno, me intenté poner acá, pero... Y... Ah, creo que es Ranco. No sé si alcanzan a ver. De Idol Master. Vamos por acá. Ah, pinde la chica de Akku. Me gustan estos artes. Parecen hechos por niños. Muy chistoso. Ruby. Otro de Kino no no Tabi. Otra Ruby, pero viene suelta. Itsuki. Solo miren, está todo horrible. Mec Mec, no sé de qué sea. Esta es Emma Verde, pero viene suelta. Otro de Kino no Tabi. Esta no sé quién sea, pero sea bonita. Esta también, sea bonita, pero no sé quién sea. Otros sellos. Pero que supongo que ya no han de funcionar porque vienen destapados. No sé de qué sean. Pueden distinguir a los personajes. Vamos por acá. Esto es de Angel Beats. Y es un pin. Ah, es el pin que tienen los alumnos, ¿no? Rico. De Concentraje de Guilty Kid. De Strawberry Trapper. Otro de estas. Ah, se llaman Pua, ¿no? Algo así. De Moogie. Ah, esta es la mascota de una tienda, pero no acuerdo del cual. Otro de estos feos. Nosomi, con el traje del primer opening. Un mi de Natsuiro Egao. Pines feos. Otra de Mamuzume. Chica, que es de los que se pega. Chica Pin. Sayo, de Van Dream. Otro de estos, de Pines de Idol Master. Rico, China. Bueno, era un pin de Ichika. Esta es de Kimetsu no Yaiba. Shinobu, creo que se llamaba. Rem. Pin de Yoshiko. Pin de Honokap. Otro de estas mascotas. Esta es Aya. Un pin de Muse. Erram. Y este personaje, que no sé quién sea. Vean. Acá hay una base. Para Acélico. Aquí hay un llavero de las Quintillizas. Kotori. Aquí viene una base. Igual es la de Ichika, vamos a ver. Creo que no. Ah, sí. Sí es su base. Bueno, al menos, tiene esta su base. Esperemos a ver si podemos encontrarle base a esta. Vamos con más bolsas. Vamos con más. Vamos con más. Vamos con más.